Este sábado salió de la unidad de cuidados intensivos el niño de llenato de 4 años que fue diagnosticado con la enfermedad Kawasaki. El infante que fue recluido inicialmente en la unidad pediátrica Simón Bolívar de la capital del Cesar y luego remitido al hospital La Misericordia en Bogotá, donde le confirmaron el mencionado dictamen, ha evolucionado satisfactoriamente, según indicó la madre del pequeño a este medio de comunicación. Excelente, muy agradecida con la ciudad de Bogotá, con el hospital de la misericordia, me han atendido muy bien, la evolución del niño como ya le decía ha sido muy buena, de la prueba pues gracias a Dios salió negativa, el niño no tiene COVID. La enfermedad de Kawasaki es una rara condición que afecta típicamente a los niños menores de 5 años, provoca que los vasos sanguíneos se inflamen e hinchen, los síntomas típicos incluyen fiebre y sarpullido, ojos rojos, labios o bocas secas o agrietados, enrojecimiento de las palmas de las manos y las plantas de los pies y glándulas inflamadas. Normalmente alrededor de una cuarta parte de los niños afectados experimentan complicaciones cardíacas, pero la afección rara vez es mortal si se trata adecuadamente en el hospital. No se sabe qué es lo que desencadena la condición, pero se cree que es una reacción inmunológica normal a una infección.